Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 192 del manga de Kimetsu no Yaiba titulado La Deriva Un capítulo sencillamente épico y espectacular ya que hay bastantes revelaciones importantísimas Desde el pasado de Yorishi, como se transmitió la danza del dios del fuego, como se transmitieron los pendientes a los Kamado Y cual fue la promesa de los Kamado para que así pudiera ser transmitido el aliento solar La verdad un capítulo bastante interesante aunque nos deja con varias preguntas que ya iremos analizando a lo largo del video Y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez El capítulo comienza con la plática que ya muchos veníamos suponiendo tiempo atrás La cual nos dice para que sirvió todo este tiempo de flashback de Tanjiro Ya que dice que gracias a esto pudo ver cientos de veces las posturas de Yorishi Y así pudo aprender la forma correcta de usar el aliento solar Un detalle interesante es que dice que el mismo Tanjiro no sabe si esto fue un sueño o como es que obtuvo los flashbacks Algo que de hecho hasta este punto aún no se nos revela y yo creí que se nos iba a explicar de una forma u otra Pero esto de los flashbacks y como es que Tanjiro los tiene actualmente es algo que aún no se nos explica Bueno Tanjiro nos dice que hay una pequeña diferencia en el ángulo de la muñeca El movimiento de las piernas, el intervalo de la pierna durante la respiración Es decir esos pequeños detalles que le van a ayudar a Tanjiro a perfeccionar el aliento solar Así es después de este flashback podemos concluir que Tanjiro ya puede sacar el máximo potencial del aliento solar Gracias a esta observación del aliento original desde el mismo creador Entonces Tanjiro está full power Después empezamos con una descripción de Yorishi Un personaje bastante querido por los fans y que a mi sinceramente me encanta este personaje Vemos que nos comenta que Yorishi era un hombre sencillo y tranquilo Y después nos comenta como Sumiyoshi estaba totalmente concentrado y enfocado Poniendo su mirada en los movimientos de Yorishi sin querer perder un solo momento Ya que también nos dice que las posturas del aliento del sol eran tan hermosas Que en ocasiones se olvidaba de respirar Entendiendo la razón por la cual Yorishi decidió transmitir esa enseñanza Ya que Yorishi al blandir sus espadas no se veía como una persona sino se veía como un espíritu Ahora esta puede ser una clave importante de como es que actualmente Tanjiro recibió estos flashbacks Gracias al espíritu de Yorishi pudo recibir todo este conocimiento Otro detalle que no se nos aclaró totalmente es como es posible que Yorishi haya logrado transmitir a Sumiyoshi El aliento solar ya que se nos había comentado que ningún otro cazador de demonios habría logrado replicarlo Ya que el mismo Kokushibo no lo logró y los demás cazadores igualmente no pudieron hacerlo Entonces creo que queda la descripción básica que ya conocíamos Lo que Sumiyoshi logró copiar son los movimientos básicos Además del estilo de respiración que es este del aliento solar El cual al parecer al perfeccionarlo puede ayudar prácticamente a cualquiera Pero claro los movimientos de la danza del dios del fuego Son básicamente la estructura del aliento solar Los movimientos básicos y sin ningún empleo de aliento como cazademonios Es algo que ya veíamos venir, la danza del dios del fuego es la antesala para dominar el aliento solar Y solo un usuario que verdaderamente tenga la capacidad podrá despertarlo Pero digamos que la danza del dios del fuego es la receta para el aliento solar Así lo podríamos dejar Después nos platican más detalles sobre Yorishi Diciéndonos que cuando Sayuku, la esposa de Sumiyoshi y su bebé se acercaban alegres Él se sentía tímido mostrándonos una vez más la pureza de Yorishi Posteriormente nos comentan que cuando Yorishi le entregó los pendientes a Sumiyoshi Le dijo que volviera cuando quisiera Pero sabía que Yorishi ya no iba a volver Por lo cual cuando lo volteó a ver sintió una profunda tristeza y lágrimas le salieron de los ojos A ver y aquí nos va a quedar nuevamente una incógnita enorme ¿Qué es lo que hizo Yorishi desde el punto en que dejó los pendientes a Sumiyoshi Hasta el punto que lo volvemos a ver anciano? Hay un enorme lapso de tiempo ahí que todavía no sabemos qué es lo que hizo Yorishi No sabemos si se dedicó a cazar demonios, si se dedicó a perseguir a Musa ni eliminar lunas superiores No estamos seguros de lo que haya hecho Yorishi en ese tiempo Y creo que puede ser bastante importante en la historia de Kimetsu no Yaiba Ese gran periodo de tiempo ya que no creo que Yorishi simplemente haya desaparecido Ya que él sentía una enorme responsabilidad para buscar a su hermano Kokushibo Es interesante saber qué es lo que hizo Yorishi en ese lapso Después podemos ver cómo Sumiyoshi le hace la promesa a Yorishi de que cuidará los pendientes Tal como Yorishi protegió su propia vida y es una escena bastante sentimental Después algo que me encantó también es cómo Sumiyoshi le grita que no es un inútil Y que no piense que no puede hacer nada Ya que básicamente él se encargó de salvar a todos los Kamados Y de hecho sin el mismo Yorishi no tendríamos a Tanjiro en este momento Además de prometerle que esos pendientes llevarán el aliento solar a las futuras generaciones Tal como Yorishi siempre lo deseó Realizando la promesa de Sumiyoshi Kamado Y llevándola a la realidad durante generaciones Hasta que por fin Tanjiro pudo recibir los pendientes actualmente y el aliento solar A lo que vemos una de las pocas sonrisas sinceras que Yorishi pudo dar en su vida Acompañadas a la que alguna vez le dio a su hermano Ahora se la da al mismo Sumiyoshi diciéndole gracias La verdad es que esta sonrisa debió haber sido protegida Simplemente espectacular esta escena Posteriormente regresamos con Tanjiro diciendo Yorishi-san gracias por salvar a mis ancestros sin ti yo no estaría aquí Lo que es básicamente cierto Aunque regresando directamente a la batalla de Tanjiro y Musan También agradeciendo a Tamayo y la ayuda de sus compañeros Mencionando que está aquí para derrotar a Musan Y gracias al aliento del sol que Yorishi le enseñó puede pelear Mencionando otro detalle bastante interesante Ya que dice que las 12 generaciones fueron entrenadas con gran precisión Por cientos de años Y aquí vemos un pequeño flashback de como el padre de Tanjiro Le mostraba los movimientos perfectamente ejecutados al mismo Tanjiro Un detalle sencillamente espectacular Además de que se nos deja otro detalle al decir 12 generaciones de Kamado Ellos fueron los que estuvieron transmitiendo Hasta llegar a Tanjiro Lo que nos hace preguntarnos si en realidad Tanjiro es la generación número 13 Y esa sería una razón más por la cual es el elegido para heredar la voluntad de Yorishi Y finalmente cumplir el cometido de derrotar a Musan Posteriormente regresamos a los flashback Mostrándonos nuevamente la danza del dios del fuego Y algunos de los estilos de Yorishi Mostrándonos la seda del cielo del dios del fuego La danza del dragón de plata Dejando a Tanjiro con la pregunta de la decimotercera postura La tan esperada decimotercera postura Viendo la reaparición de Jum Al parecer ese es el nombre del ancestro de los Rengoku El cual tenía curiosidad sobre esa postura Y es ahí donde se creó el registro de esa decimotercera postura Y es por eso que los Rengoku lo tenían escrito en los registros Mencionando que la danza del dios del fuego Fue pasada a su padre y a sus ancestros bajo ese nombre Y que Tanjiro alguna vez le dijo que si puede respirar correctamente También podrá hacerlo Mencionando como su padre realizaba esta danza por mucho tiempo continuamente Y finalmente está convencido de conocer la forma para derrotar a Musan Mencionando que tal vez las 12 posturas están en un círculo continuo Y ahora él se va a encargar de crear la tercera Evitando los ataques de Musan Va a tratar de cortar todos sus corazones y cerebros hasta el amanecer Las 12 posturas están conectadas Por lo cual la decimotercera también Aunque suene absurdo Mandaré al infierno a Musan Y aquí está la revelación de la decimotercera postura Una revelación que muchos yo creo que estaban suponiendo Pero no exactamente de esta forma Muchos suponíamos que al combinar los alientos Los que ya conocíamos Como el del agua, la roca, el rayo y demás Podrían llegar a crear la decimotercera postura Pero bueno es algo similar Ya que las 12 posturas ya conocidas por Tanjiro Son las que deben ser combinadas Para así obtener la decimotercera De hecho nos dice Que todas estas posturas están conectadas de cierta forma Y es posible que el mismo Tanjiro Desarrolle esta nueva postura Siendo un poder tremendo Que ya podremos ver en próximos capítulos O al menos eso espero Tanjiro dice que no tiene talentos como Yorishi O su padre Ni no sabe si podrá aguantar hasta el amanecer También diciendo que no sabe como detenerlo Si intenta escapar Ya que ya vio la explosión que le hizo a Yorishi Y que ni el mismo Yorishi pudo detenerlo Preguntándose si podrá hacer algo Que ni el mismo Yorishi pudo lograr Así es La tarea de Tanjiro es simplemente brutal Ya que tiene que enfrentar a un enemigo Que escapó del mismísimo Yorishi Por lo cual tendrá que superar las capacidades de Yorishi Es algo que me encantaría ver Y no descarten que Tanjiro pueda crear la decimocuarta postura Por su propia cuenta Pero bueno ya veremos que es lo que sucede Tanjiro totalmente decidido Dice que aún así hará lo mejor que pueda Y mencionando la frase de Enciende tu corazón Haciendo referencia directa a Rengoku Además de mostrarnos la empuñadura de la espada de Rengoku Creo que este fue un momento bastante espectacular Que a mi honestamente me encantó muchísimo Tanjiro se sigue motivando diciendo No te rindas, no te rompas Viendo cara a cara a Musan Y comienza el duelo desesperado Para detener hasta el amanecer A esta bestia llamada Musan Kibutsuji Vemos como empieza el combate Y Musan enfrentando con todos sus tentáculos Haciendo una batalla realmente espectacular Y creo que como muchos nos imaginamos Que aquí empieza el opening de Kimetsu O tal vez el soundtrack del capítulo 19 No lo sé Pero creo que esto va a ser épico Si se llega a animar Y bueno comienza la batalla de estos dos oponentes Y en ese momento vemos como Musan siente el verdadero terror Ya que empieza a detectar la similitud De Tanjiro con Yorishi Por lo cual se nos puede decir que en este momento Tanjiro prácticamente ya alcanzaría el nivel de Yorishi Viendo como Musan con los ojos aterrados Se pregunta si este es un fantasma La pelea continúa Pero Musan logra acertar un golpe finalmente a Tanjiro Y bueno la verdad es que Tanjiro ya está más contaminado que nada Vamos a ver como es que logra enfrentar esta situación Y vemos que Tanjiro dice que eso explica como derrotó a sus compañeros Ya que está atacando 9 tentáculos y brazos Pero emergen 8 tentáculos más rápidos a la vez Siendo algo brutal Y recalcando algo que si es muy importante Tanjiro está enfrentando mano a mano a Musan Cosa que todos los pilares y el equipo de Tanjiro no lograron Por lo cual el nivel al que está Tanjiro actualmente Debe ser elevadísimo Siendo realmente resaltante Lo que está haciendo Tanjiro en este momento Después menciona que Musan es capaz de deformarse Quedarse fijo y dar ataques inesperados Lo cual lo hace completamente impredecible Y es por eso que es muy complicado enfrentarlo Vemos como nuevamente utiliza la danza del dios del fuego La rueda de fuego De hecho en teoría Tanjiro solo está girando Pero eso también le sirve como defensa y ataque Es por eso que está logrando soportar los embistes de Musan Yo creo que esta pelea animada como mencioné Va a ser tremenda y espectacular Tanjiro menciona que lo sabía y que esto está funcionando Respaldándose en Yorishi Y mencionando que va a seguir adelante Y logrará las 12 formas Terminando con la frase Da tu corazón y la vida con tu espada Para seguir hasta vencer Siendo en la continuidad de la batalla final En un capítulo realmente épico Que debo resaltar Que me encantó Como dije Me faltan bastantes cuestionamientos Que aclarar como que es lo que hizo Yorishi Después de que se alejó de Sumiyoshi También como logró transmitir este conocimiento a Yorishi Como pudo ser transmitido en generaciones Si los pendientes no tienen otra cosa de especial Yo creo que no solo son una simbología De esta transmisión del aliento solar Pero bueno la verdad es que me encantó Estuvo espectacular el capítulo Se me hizo muy corto como ya les dije Pero aún así no creo que la batalla Esté cerca de llegar a su fin Ya que a pesar de que todos dicen Que van a derrotar a Musen Al final no lo logran Ni el mismo Yorishi lo logró Entonces esto no va a ser tan fácil Pero ya veremos lo que ocurre En el próximo episodio Déjenme todos sus comentarios Sus teorías Aquí abajo en la cajita de comentarios Y bueno esto sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Y bueno sin nada más por añadir Adiós